Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de Familia Games En este video tenemos todo lo nuevo que tendremos en la actualización de este jueves Y aquí nos dice que tendremos dos mascotas nuevas que van a ser el perrito Pomeranian y también una orca Y lo mejor de todo que van a ser totalmente gratis pero como se consiguen Los vas a poder conseguir jugando todos los días porque van a actualizar la recompensa de las estrellas Y pues la primera vez se mantendrá así hasta que tengas el huevo dorado Pero después de que consigas el huevo dorado se va a actualizar y así vas a poder obtener todo lo nuevo Y pues si fijan aquí tenemos las dos mascotas que son la orca y el perrito y también muchos juguetes y vehículos Y también van a actualizar la recompensa de las ranchas diarias y van a añadir cofres de accesorios para que puedas tener también cosas nuevas Y aquí dice que si quieren algo más rápido van a llegar dos vehículos Uno va a ser raro y va a costar 800 bucks y va a llegar un carro legendario del emperador que va a costar 250 robux Y estarán disponibles por tiempo limitado Y pues entonces como yo les había comentado en el video anterior Aquí en la flechita le vas a poner en estrellas Y entonces aquí van a estar los días en los que tú estás jugando Por ejemplo siéntase un día te va a dar 25 bucks y una estrella El siguiente día 50 bucks y otra estrella El tercer día 100 bucks y otra estrella Después del siguiente día 200 bucks y otra estrella Y aquí te van a dar un regalo y dos estrellas Pero aquí Adopt Me va a actualizar y dice que va a meter cofres de accesorios también en el camino Para que tengamos más cosas gratis Y pues así puedes juntar las estrellas Y después vas a poder canjear los regalos Cuando tengas estrellas entonces es recomendable que entres todos los días Para que no pierdas tu racha de los días que estás jugando Y también tengas muchas estrellas para que puedas obtener todo esto Pero lo que yo le entendí a Adopt Me es que este jueves no va a llegar todo lo nuevo Sino que hasta que termines toda esta página que tengas todas estas cosas Se va a actualizar y en la siguiente vas a tener todo lo nuevo Entonces yo tengo 201 estrellas y para conseguir el huevo de diamante son 660 Entonces me falta muchísimo para que se actualice esta página y pueda yo tener lo nuevo Tú déjame en los comentarios qué te falta conseguir Estás en el huevo dorado o en el huevo de diamante Y cuánto te falta para conseguirlo Porque en cuanto lo consigas se va a actualizar la página Y así podrás conseguir todo lo nuevo Y pues como nos comentó también que este jueves lo que sí tendremos rápido Van a ser dos vehículos que uno va a costar 800 bugs y otro va a costar robux Y estará por tiempo limitado A uno no lo muestra así cuando tenga más información les voy a estar informando Y deja en los comentarios qué te ha gustado de todo lo nuevo Y cuál sería tu mascota favorita de esta actualización Así que si te gusta clase de videos y te voy a estar enterado de todo lo nuevo Adopt Me Y también estaremos subiendo más juegos divertidos en Roblox Te invitamos a que te suscribas, actives la campanita Para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y nos estamos viendo en un próximo video Adiós 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 Adiós